¿Se está aplanando la curva de contagio del COVID-19? Existen tres grupos de curvas de contagio. Se pueden apreciar en la imagen. En verde, las curvas que han sido aplanadas y controladas. En amarillo, las que están en vías de serlo. En rojo, las que no han sido ni aplanadas ni controladas. El gobierno federal ha dicho que en México la curva se ha aplanado o que se está aplanando y el presidente ha mencionado en varias ocasiones que la epidemia ha sido domada. Sin embargo, la organización End Coronavirus, que ha dado seguimiento a la pandemia con herramientas científicas, basándose en los números oficiales que da a conocer nuestro gobierno, coloca a nuestro país entre aquellos que presentan una curva en rojo, es decir, una curva que no está aplanada, una curva en ascenso. No estoy diciendo ni sugiriendo que el presidente y las autoridades sanitarias deliberadamente pudieran estar mintiendo, pero es probable que la lectura de los datos y de la estadística que hacen tenga un marco referencial inadecuado. El hecho incontrovertible es que el número de muertos y contagios en México va en ascenso y que la curva no está aplanada ni se está aplanando, ni la epidemia está domada, como dice el presidente. Tampoco hay duda que el COVID-19 es altamente letal. De la importancia del acceso a información fidedigna y de calidad. Soy Venus Ray Jr. y Ruiz Gili Times.